Prensa Escuela, El Colombiano En el Colegio Palermo de San José, hace más de seis años venimos trabajando con la experiencia de Prensa Escuela. Este año en particular fueron tres temas esenciales, la política, la economía y la actualidad. Es un trabajo semanal que se hace en la institución, una experiencia definitiva para catapultar a las niñas a lo que van a hacer los trabajos académicos en la universidad. Cosa que también nos parece muy curiosa porque varias de nuestras estudiantes se están preparando para estudiar comunicación social, periodismo, comunicación audiovisual. Entonces todas estas herramientas en el proceso escritural permiten que la argumentación se consolide paso a paso. En este caso las niñas semanalmente registraban esos trabajos escritos y obviamente es una experiencia gratificante desde todo punto de vista. ¿Qué fue el proyecto de las bitácoras? Fue una idea que surgió desde el área de lengua castellana, viendo como la necesidad que teníamos las niñas de mejorar la capacidad argumentativa, de conocer un poquito como sobre lo que estaba pasando en el mundo. Entonces cada semana las niñas tienen que mirar una noticia del colombiano que sea del interés de nosotras. Podemos elegir el tema que nosotros queramos y a partir de esa noticia tenemos que hacer un texto argumentativo en donde planteemos una solución si es una problemática o en donde demos nuestra opinión sobre la noticia que escogimos. Fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras porque verdaderamente nos permitió conocer muchísimo sobre lo que estaba pasando en el mundo. Nos permitió no quedarnos solamente con lo que veíamos a veces en las noticias, sino que teníamos que profundizar verdaderamente en la noticia, en la temática que habíamos elegido. A veces fue difícil porque después de cierto tiempo de haber empezado a hacer las bitácoras era difícil encontrar argumentos diferentes o temas que fueran como de nuestro interés porque no siempre había noticias que nos interesaran. Entonces en esos momentos era difícil, pero de cualquier forma fue una experiencia que a nosotras nos llenó de muchísimos conocimientos, de muchísima capacidad argumentativa. Para la universidad es verdaderamente muy importante saber hacer ensayos, saber redactar con coherencia, entonces nos sirvió mucho.